Hola muy pero muy buenas a todos, acá estamos arrancando el año, feliz año a toda la comunidad, a todos los que están con nosotros, a todos los que nos siguen y acá estamos un año más, un año más y vamos a hacer un pequeño repaso de este 2022, de lo que pasó, estamos en 2023, lo que pasó en 2022 una pequeña review de aquellas cosas que te van a traer nostalgia alguna, algunas te van a dar bronca, otras te van a dar alegría pero todo lo que pasó a través del ojo de Dragon Creep y a través del ojo de YouTube, vamos a ver las otras redes, pero bueno, vamos para adelante nomás Hola muy pero muy buenas, vamos a ver todo lo que pasó en el año 2022 desde YouTube, toda la historia que contamos desde YouTube donde nosotros metimos en el 2022 640.000 visualizaciones, 73.000 horas de visualización y sumamos unos 3.500 suscriptores con 132 videos que metimos, tremenda la cantidad de material que generamos, toda esta historia arranca, arranca hace justo un año con el primer video que arrancaríamos el 2 de enero si no me equivoco, con la gran estafa de Bitmaster Bitmaster fue una estafa donde metieron el rug pull, pero la particularidad que tuvo esta gran estafa, que quedaron muchos creadores de contenido que generaron material, material, porque pagaba muy bien, pagaba realmente muy bien Bitmaster, por supuesto porque estaban preparando la estafa pero se juntó, se armó un grupo dentro de la gente de Bitmaster, lograron armar un grupo y lograron apretar y recaudar dar con los CEO y con los que estaban ahí metidos, lograron apretar con abogados, con gente y lograron recuperar gran parte pero no se recuperó todo, esto fue un golpe, un colapso fuerte para arrancar el año, se arrancaba con esta estafa ya los juegos de NFT venían medio golpeados y venía alguien que quería hacer la diferencia, Monopolio, Tene, el youtuber Tene con su Monopolio, un juego que dejaba fuera las ballenas porque en ese momento, principio de año 2022 enero por allá, el tema de las ballenas eran quienes habían roto ya juegos como Cryptomai, donde una ballena vendió fuerte y tiró abajo el token así que se venía una nueva propuesta como Monopolio en su momento atrás de un youtuber como Tene y la gente que iba a confiar, por supuesto creían que no se iba a reventar, no se iba a quemar pero bueno, no terminó de la mejor manera luego viene otro juego, que se desarmó un video que era Gemmafar, que era una sucursal muy similar a Coin to Fish y si no me equivoco, Rise City donde decían que no había nada que ver de Gemmafar aunque habían sacado todo, todo de Asset era todo el juego armado con Asset que hicieron hacer una pre-venta, que no tuvieron mucho éxito pero lo terminaron robando al juego porque estaba todo metido en el mismo círculo luego vino también, algo muy a principio de dinero de Crypto Burger que Crypto Burger dejaron una vulnerabilidad tremenda donde se vaciaron los fondos dentro de esa vulnerabilidad estaba el desarrollador el Depp, que era una de las personas que estaba escondida dentro del proyecto no era quien daba ninguna cara él lo termina vaciándose, llevándose miles de dólares el momento de la NFT todavía quería, insistía con nuevas propuestas entre ellas estaba Foxtron un juego de cartas un juego más al estilo clásico también metido con criptomonedas aprovechando el boom de los NFT lo que había sido juegos NFT como Crypto Mind un juego tremendo que había reventado en el 2021, había explotado de éxito por supuesto que después se terminó cayendo y terminó mostrando la falencia que tienen los sistemas piramide en los juegos NFT salió una copia, Crypto Wolf una copia idéntica una copia idéntica nada más que en vez de CD con Worker era con Lobos donde este personaje el de Monopolio Teni que había cobrado con mucha cantidad de token hizo una venta y también ayudó a reventar el token dentro de Crypto Wolf había muchos creadores de contenido famosos en esa época creadores de contenido de más de 100.000, 200.000 seguidores donde habían recibido como paga el token y ganaron muy mucho dinero y toda la gente que entró a Crypto Wolf quedaron todos patas para arriba la historia continuaba con los youtubers relacionados a los juegos y Crypto Mine y Yuterino se metían en esto y largaban lo que también sería como su juego de alguna forma en la que tenían relación el juego se llamaba Jurassic Crypto un juego donde hacía agua por todos lados tenían en el equipo una cantidad tremenda de gente pero una cantidad grandísima de gente y el diseño hasta de la página web estaba mal hecha el tokenomi estaba mal hecho todo lo que eran los muñequitos lo que eran los dibujos de los dinosaurios que tenían que hacer 5 dinosaurios te los dibujaba hasta yo eran asset teniendo diseñadores fue todo mal por supuesto que no terminó de la mejor manera luego se viene con Oracle que acá muchos streamers muchos streamers de Twitch le metieron mucha cantidad de contenido y terminó reventando este juego por supuesto porque en el medio había una falencia había un stablecoin pero te lo vendían como el juego de los grandes matemáticos que estaban desarrollándolo y bueno y quisieron crear una stablecoin algorítmica así nomás y terminó fallando por todos lados porque no había forma de arbitrarla o sea le empezó a arbitrar y con el arbitraje le lograron hacer muy buena ganancia que se terminó derrumbando esta stablecoin que habían logrado pero una stablecoin no es fácil de lograr hoy en día hasta las grandes stablecoins siempre tienen duda e incluso cayeron gigantes de stablecoins como UST siguiendo viene otro juego con Crys and Miner que se llevaron casi unos 2 millones de dólares sacando también por páginas como FTX por eso ahí vemos FTX porque movieron FTX en su momento FTX lo que en febrero estaba en su gran apogeo por supuesto que también movieron por Tornado Cash gran cantidad después analizamos Crypto Burger nuevamente ya hicimos un análisis del contrato analizamos la auditoría donde saltaban las fallas hicimos el análisis del contrato también acá estaba un youtuber relacionado otra mancha más los youtubers se subieron al boom que había los NFT para poder facturar ya que sus comunidades los usuarios la gente estaban como locas entonces era una forma de que le sacaron muy mucha guita a la cantidad de a las distintas comunidades acá analizamos toda la falla que tenía ese contrato luego apareció también otro youtuber otro youtuber conocido llamado Rorro con su juego Morcilla War que también se sacaron una cantidad de dinero gigante por ejemplo se habían pagado 200 BNB si no me equivoco en este video eran 200 BNB se pagó él como como marketing por hacerle video creo que le hizo 13 14 video fue una cantidad gigante y la gente confiaba porque estaba Rorro bueno Rorro que era un personaje que hacía todo video de scammer o sea no era video de scammer él agarraba lo que el dinero que te ponían y los proyectos todos te ponían plata te ponían 1000 2000 dólares por video y Rorro agarraba a todo sabiendo que mucho eran la mayoría eran scam no importa lo que prevalecía acá era cobrar hacer plata y venderle a la comunidad con un estilo chistoso cómico que conquistó con su carisma conquistó a la gente y los terminó empomando por supuesto que también es un canal otro canal más que cerró que no hay presencia en este momento pero bueno se llevaron muy mucha plata incluso el último golpe lo dio con su con su Morcilla War al principio de marzo apareció Soy Cash un clásico acá en Argentina no una estafa una gran estafa piramidal que es lo que proponía toda esta estafa que Cosi Torto era el líder que ahora está está en cana está preso de chantaje de chantada de cosas que prometían el token era un desastre y prometían que la criptomoneda iba a estar colaterizada y respaldada con oro un ZOE token que era el token de ello una ZOE cash iba a estar colaterizada con un gramo de oro y mostraba banderas que ponían en unas montañas que decía que eran unas minas que ellos habían comprado minas de oro y bueno eran cualquier íte acá a la sierra de Córdoba tiraba una bandera del nombre de tu empresa y decía esta es una mina que nosotros compramos luego apareció lo de los fan token arrancaba ya se estaban preparando para el mundial ya con todo esto golpeado la gente comienza a irse de los juegos NFT podemos ver lo que fue Best Master podemos ver lo que fue Alex Azeca con Crypto Card la cantidad de creadores de contenido y youtubers influenciadores que crearon un proyecto estafaron y se fueron aprovecharon a su comunidad y le terminaron sacando una cantidad de dinero que jamás en su vida lo hubieran ganado de otra manera la mayoría ya se fue ya no están quedamos los que hicimos bien las cosas como quien le habla acá y otros que lo de contenido que caminamos con la frente en alta porque hemos hecho muy buen contenido durante esta época ¿seremos pobres? claro que sí nos hemos perdido de ganar miles miles y cientos de miles de dólares no te lo voy a negar mucha cantidad de dinero de que te ofrecían para promocionarlo promocionarlos y bueno pero bueno uno tiene que elegir dignidad o dinero en este caso elegimos dignidad que son nuestros valores por supuesto mostramos después cuánto pagaba youtube por las visualizaciones como es hicimos un par de microanálisis de lo que era ninja fantasy morcilla jurassic crypto lady miner human war eran juegos que salían salían al estilo de Crypto Mind no era la copia de Crypto Mind ya habíamos dicho y habíamos mostrado recién Crypto Wolf arrancamos con Crypto Mind que volvía las ballenas contraatacaban volvían intentaban jugaban con el token monopolio que empezaba a mostrar ya su deficiencia Temi que ya mostraba que andaba con coche nuevo con un nissan deportivo empezaba a mostrar lo que gastaban que pagaban sueldos por adelantado el proyecto terminaba siendo un fracaso impresionante ya se perfilaba y bueno era tiempo de que de que cayera bueno luego nos metimos un poquito con los exchanges como registrarse salía el nuevo Crypto Mind porque la gente había quedado encantada con Crypto Mind porque porque sienten en realidad la gente la mayoría perdió dinero en Crypto Mind pero quedaron con esa sensación de que de culpa la gente la culpa en sí mismo no que cinismo esto no a qué te referir con la culpa en sí mismo con la culpa de decir tenía un montón de token Eterna que había llegado a 800 dólares el Eterna y por no vender y quedármelo por ambicioso el Eterna bajó y tuve la oportunidad de haber ganado mucho dinero pero si toda esa gente que no vendía cuando había subido a 500 600 800 si hubiera vendido en los 500 no hubiera llegado nunca a los 800 el precio se hubiera caído mucho antes y no iba a alcanzar para recuperar a todos por supuesto luego viene un golpe fuerte en Axie que ya encima que venía con problemas rompieron el puente de Ronin se llevaron 640 millones por supuesto que movieron a donde a Tornado ahí empezaron un poco ya a ajustar a Tornado Cash que era un mixer un mezclador empezaron ya empezaron a investigarlo un poco cómo era la cosa porque este fue un hackeo al puente al bridge muy grande encima que ya Axie venía con impresionantes problemas la gente que ya estaba en Axie también todas muchas pérdidas hubo del dinero de la gente que entró en Axie le roban los 640 millones donde esta cantidad de dinero que se robaron ya nunca más lo volvió a recuperar si bien el puente tiene mucha cantidad de los tokens Axie los tokens de ellos pero en valor líquido en valor real en criptomonedas de valor que tiene liquidez no llegaron nunca más a recuperar esta cantidad de dinero empezamos a ver el arte y la diferencia entre usar Asset y no usar Asset ya empezamos a meter un poquito más con Bitcoin a lo que es un DSA un DSA que era cómo jubilarse con 5 dólares al día después lo acomodamos al DSA y lo hicimos con si no me equivoco con 100 dólares mensuales lo partimos en 4 semanas de 20 dólares 20 dólares semanales quedó el DSA que ya lo tenemos tendríamos que contarlo cómo terminamos con este DSA si terminamos en ganancia que a largo plazo es una muy buena inversión a largo plazo donde se puede ganar y se puede retirar sin hacer ningún esfuerzo sin ser un crack en la finanza simplemente haciendo DSA con Bitcoin luego estaban los usuarios esos usuarios que siempre te spamean te spamean en los mensajes en los grupos de Telegram y sin investigarlo a ver dónde nos llevan y no terminás llevando una estafa a todos esos usuarios que te escriben que escriben y se hacen pasar por Dragon Creek que ponen un número de teléfono o con cualquier creador de contenido vieron ustedes que en los creadores de contenido un youtuber sube un video y después uno con su mismo nick o su mismo logo te dice si quieres cómo ganar dinero te contactas o te contacto bueno son cuentas de staff y te terminan llevando a staff así de minería en la nube luego hicimos una entrevista a Navix un proyecto muy interesante que terminó no saliendo porque no llegaron a recaudar el capital inicial se devolvió el dinero pero hablamos y explicamos cómo funciona la liquidez y cómo puede ser que cómo es que si yo compro y vendo el token sin que haya emisión y toda la emisión de los tokens vayan a la liquidez la liquidez nunca se va a vaciar nunca va a llegar a quedar con cero dinero siempre va a quedar con la liquidez inicial si yo no genero nuevos tokens espectacular luego si no con CryptoMyRevo los mamarrachos cómo crear cuenta con Wax juego de tercera generación que era lo que proponía Navi que no se pudo hacer cómo enviar Bitcoin de los exchanges pagando poco usando a través de Lightning Network y entre medio usamos Files y Float usamos un puente en el medio para poder enviarnos Bitcoin a través de Lightning Network y después esos Bitcoin de Lightning Network transformarlos en Bitcoin cómo sacaron el dinero de Ronin a través de Tornado un par de juegos más en high como Resident Star juego en su momento de stablecoin ya que los juegos habían caído la gente se estaba yendo de los juegos de NFT un video donde la gente estaba dejando sobre todo Latan estaba dejando de los juegos de NFT empezaron a salir algunos juegos con stablecoin porque ya la gente no confía más en los tokens entre esos salieron Ore Hunter salió Predator Path Crypto My Reborn buscaba también posicionarse con una stablecoin Poption Seller un exchange sin KC en su momento porque queríamos mantener que era KuCoin Tornado que explicamos cómo se movía con Tornado cómo funcionaba Tornado y cómo se hacía un Mixer y se perdía el rastro de tus criptomonedas por el tema que si para que Hacienda no te jorobe para que FBI no pueden ni saber dónde estaban tus criptos hicimos después una carrera de Bolsa vs. Crypto donde armamos un fondo en cripto y un fondo en bolsa y lo comenzamos a seguir esto fue hace 7 meses ya tenemos los resultados también los tendríamos que encontrar en algún segundo video de cómo terminó esto una red social cripto que proponía totalmente algo novedoso nunca salió se truncó este proyecto la estafa y después uno de los grandes golpes que tuvo el ecosistema cripto que fue Lunaterra donde UST que era una stablecoin y cómo cae en el espiral de la muerte el UST una stablecoin algorítmica cómo cuando se rompe esta criptomoneda esta stablecoin que estaba colaterizada con Luna se rompe el circuito el sistema y entra en una espiral de la muerte cómo funcionaba el PONSE que también incentivaba a la tenencia de UST a la stablecoin e incentivaba e inflaba al ecosistema de Luna que era Anchor Anchor era un protocolo donde te pagaba un API del 20% ponías tu UST te pagaba un 20% a no una stablecoin también se pagaba mucha publicidad para hablar de Anchor Protocol y bueno esto hizo que reventara todo el sistema Charlie Hawkinson mete un tweak y después lo borra lo que dice Hawkinson que BlackRock y Citadel piden un préstamo de 100.000 Bitcoin a Geminis Geminis le da esos 100.000 Bitcoin con esos 100.000 Bitcoin 25.000 Bitcoin lo utilizan para comprar UST pero no compran en el mercado compran hablan con Dubon Dubon estaba buscando tener un respaldo en Bitcoin entonces Dubon le dice yo te doy el equivalente a 25.000 Bitcoin en UST y yo me quedo con esos 25.000 Bitcoin perfecto entonces ahora BlackRock y Citadel lo que decía este muchacho Hawkinson decía que BlackRock vendió todos los UST en el mercado hizo caer el precio de UST hizo que se rompiera el PEX generó susto y confusión en la gente y además vendieron los 75.000 Bitcoin restantes que había los metieron al mercado hicieron caer el precio de Bitcoin y todo esto que ellos vendieron vendieron por una moneda estable como puede ser USDT o BUSD DAI USDC un mix de todas esas establecoins al vender toda esta cantidad de Bitcoin los 75.000 Bitcoin y vender los 25.000 UST generaron un caos en el precio todo empezó a caer la gente se asustó empezó a sacar los UST para recuperar la paridad se empezaron a mintiar más Luna para recuperar la paridad venderlo a Luna hicieron caer el precio de Luna y todo se terminó yendo al desmadre que hicieron con los dólares que tenían BlackRock y Citadel con todos esos dólares que habían vendido en UST y en Bitcoin equivalente a 100.000 Bitcoin volvieron a recomprar Bitcoin por un precio muchísimo más abajo y devolvieron los 100.000 Bitcoin a Géminis devolvieron esos 100.000 Bitcoin y esos se quedaron con toda la ganancia que hicieron arriba sin poner dinero así es como hicieron en esta bicicleta que destrozaron eso es lo que hizo Hawkinson después tuvo que borrar el tweet porque salió BlackRock y Citadel y Gemini diciendo que no tenían nada que ver y que nada de eso había pasado desmintieron todo UST ya no sirvía más ya perdieron a Pariano la recuperó más porque al estar colaterizada con Luna y entrar en ese espiral de la muerte no se recuperaba más esto fue un gran golpe luego apareció el boom de los juegos de apuestas deportivas como 1.91 que las páginas eran espantosas usaban personajes como estos y acá robaron a mucha cantidad de gente porque se armaban grupos de personas físicos en el mundo real que organizaban juntadas eventos y metían gente para que la gente depositara y fue un ponce impresionante la gente que te decía pagaba está pagando está pagando y se enojaban con vos fue un video de muchas visualizaciones porque la gente quería saber qué estaba pasando con esto porque había mucha gente metida terminó un video de reflexión porque Latam somos víctimas de tantos scans un video donde se reflexiona porque un problema cultural un problema de querer ser millonario rápido de querer ganar dinero rápido y bueno no hubo forma Latam prácticamente siempre fue víctima muy fácil de esto sobre todo por 1.91 que demostró la peor parte de Latam Luna y tanta emisión de Luna que se buscó quemar Luna se va a quemar se va a quemar para llegar a un dólar pero nunca va a llegar a un dólar imposible que llegue por el semejante cantidad de supply y porque la quema que va es muy 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 lenta después de que Luna se rompió sacaron un Ford y sacaron un Luna 2.0 que fue un desastre también es la primera vez digamos en la historia que se hace un Ford porque tu token anterior falló el mercado te lo tiró abajo en el precio y sacó un Ford porque los grandes los Ford que se han hecho en la historia fueron Ford porque hubo un hackeo grande un Ford porque hubo diferencia de ideal y vos querías tener otra otra blockchain otra criptomoneda etcétera después vino Goldbox que fue un nuevo modelo también de estafa también pagaba 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 y bueno lo que hizo Goldbox a diferencia de otro es que Goldbox vos firmabas un contrato donde te habilitabas permiso para que gasten tu stablecoin y lo que hacía Goldbox en un momento cambiaron como usaban un proxy cambiaron el contrato y en ese nuevo contrato ellos recorrían todas las wallets de todos los usuarios que le habían habilitado el permiso y te empezaban a robar los fondos que vos le habías habilitado antes los permisos los UST o los BUSD que vos le habías habilitado estaban a robar todo eso después de eso empieza a aparecer Celsius otra víctima que empieza a caer empieza a quedarse sin dinero Celsius te pagaba muy buen APR por poner tus BIT con tus criptomonedas en Celsius y Celsius una parte lo prestaba a quienes requerían préstamos y otra parte invertía ese era el problema que vos ponías a trabajar tus criptos a Celsius para que Celsius se los preste y vos obtengas rendimiento sobre esos préstamos pero que hacía Celsius como veo que había otros negocios interesantes para hacer Celsius invertía y compraba otras criptomonedas aprovechándose del boom de Luna por ejemplo que pasó con Naruk que quiso sacar su juego NFT terminó cayendo todo en la nada tuvieron que devolver el dinero poco dinero que le había quedado y bueno Naruk también otro youtuber que la gente lo consideraba como un youtuber justiciero que analizaba scan que se adelantaba algunas estafas defendía a los pobres iba en contra de todas esas estafas iba más o menos con nuestra filosofía un poco de eso termina sacando su proyecto y termina siendo lo que la gente dice lo que él combatía lo que él combatía luego Kamanu que no se quedó atrás largó sus NFT que tienen utilidades un video que me lo criticaron algunos fanáticos de Kamanu porque dice que los NFT si tienen tienen utilidad bueno si tienen utilidad está bien espero que este año continúe con eso o no a ver que haya pasado también de alguna forma este video ayudó a que también se pusieran las pilas dentro del proyecto hay que decirlo que se pusieran las pilas Kamanu el personaje que es Kamanu en sí como creador de contenido bueno es una persona que trajo mucha gente al ecosistema cripto dio a conocer muchas cosas cripto generó eventos generó muchas cosas generó trabajo fuente de trabajo puede ser un personaje que para muchos es amado y para otros es muy criticado analizamos algunos ya contratos porque se pusieron los mineros la minería en la nube también Celsius que empieza a caer Celsius que tenía muchos Bitcoin y podía hacer caer el precio de Bitcoin Celsius que entra en bancarrota el caso de Chickenlex los mineros como BNB Miner como operar del contrato Scandefi como mete un doble Rookpool Scandefi una página para detectar scan detectar estafa se termina convirtiendo en una estafa hacen doble Rookpool ellos luego sacan Tindefi ahora ya cambiaron a Tindefi y ya no es más Tindefi tiene otro otro nombre siguen cambiando siguen Alex Miralles creo que está al frente de este proyecto ya la gente se la robaron un montón de veces metieron un montón de excusas que la robaron la última que fue es que se juntaron en un bar en Amsterdam y un muchacho le iban a hacer un negocio y le terminó robando todas las criptomonedas escaneando un QR y dice que le terminó robando todo es una tremenda cuento de Tolkien que se inventó para justificar y bueno no sé quién quedó dice que la gente lo estaba denunciando por el robo de Scandefi así que bueno vamos a ver cómo continúa luego los robos a las billeteras también Scam doble Scam porque te escaneaban el proyecto y además te robaban las monedas de tus wallet cuando vos compartías los contratos explotaron a Solana seguíamos con clausuran a Tornado Tornado Cash principalmente que viene sobre el robo de Ronin clausuraron y cortaron a Tornado luego siguieron con otro llegó el el Ethereum 2.0 se armó una guerra entre la minería porque cambiaba el modelo de cómo se generaban y se validaban los bloques en la red de Ethereum pasaba de un proof of work una prueba de trabajo a una prueba de participación pasaban de tener equipo de minería de equipo de placas de video ahora a tener un nodo simple un nodo chiquito sencillo y tener 32 de Ethereum de staking ahora pasó de que pasaran del Ethereum 1.0 al Ethereum 2.0 un poquito hablamos de la historia de los mejores Fork Ford de Bitcoin el Ford de Ethereum el Ford de Luna que fue un Ford truncado un Ford trucho y por supuesto con el Merce generó un Ford también un Ford de los que querían Ethereum con un proof of work que querían seguir con la minería que se duplicaban los tokens los tokens de la nueva Ethereum proof of work terminaban muriendo todos ninguno tenían validez la stablecoin no tenían respaldo así que también desaparecieron hicimos un nuevo formato de noticias de 3 minutos APR del 100% que ofrecían KuCoin los NFT duplicados que se vendían digamos de la nueva Ethereum proof of work que se duplicó todo también se duplicaban los NFT y los NFT se vendían por supuesto que lo de los monos que valían cientos de miles de dólares en la red original de Ethereum en la red de Ethereum proof of work valían muy pocos dólares pero se vendieron algunos bueno Luna de cómo fue la triple estafa el hackeo a Wintermove Duwon empieza a ser buscado por la Interpol pero en la Interpol no aparecía se escapa con 70 millones de dólares los NFT truchos que eran los de Ethereum proof of work 5 criptomonedas para el 2023 que acá le fallé con Solana que no me esperaba el desenlace que iba a tener con FTX alguna autoxia que le hicimos a la BCC porque recibió un hackeo el puente un hackeo muy fuerte acá pasó algo particular frenan toda la red toda la blockchain de la BCC la terminan frenando frenando y terminan recuperando gran parte de ese dinero porque lo terminan bloqueando no es que lo recuperan sino que no dejan que lo gaste el hacker terminan cerrando los nuevos validadores se ponen de acuerdo cierran y apagan la red y ponen en lista negra modifican el código fuente y ponen en lista negra esa wallet como diversificar las monedas en los exchange por si llega a quebrar y caer una exchange si vos tenés vamos a suponer 300 dólares lo conveniente es tener 100 dólares en cada exchange por las dudas si vos querés operar por si cae en uno de los exchange no cae todo como pumpeaban Messi y Ronaldo que en su momento hace dos meses estaban sacando sus su NFT Messi era sponsor oficial de patrocinador oficial de BitGet Messi había sacado su colección de NFT y bueno y así pumpeaban y no pumpeaban distintos tokens en sus proyectos etc la stablecoin algorítmica USN también cae se liberan los últimos axi de los token axi que se liberan de la compra de aquel momento cuando salió hace dos años se fueron liberando tenían un best y en ese ya se estaba entregando la última parte a los inversores de los token X o sea que ya con esto se termina de caer un poquito la presión vendedora del token por la nube la experiencia de Endeavor que fuimos el crash de FTX como pasó todo lo que pasó como quien estuvo quien estuvieron San que termina bloqueando los retiros que dice que los jodió lo que fue lo que no fue Crypto.com que entró en el ojo del escándalo con rumores de insolvencia con rumores de que tenían en sus pruebas reservas tenían mucho Shiba y muchas monedas que eran monedas Shilcon pero bueno son las monedas que depositó la gente luego con la caída de FTX arrastra Genesis Grayscale Geminis como funciona la fábrica de dinero que hacía andar Trierro Capital junto con Genesis y junto con Grayscale que todo eso pertenece a DSG al gigante de la industria de las criptomonedas que todo esto está ahora tambaleando después BlockFi entra en bancarrota que también tiene que ver con Genesis tiene que ver con DSG que a su vez tiene que ver con FTX y a su vez tiene que ver con UST Luna Terra que pasó con Mundo Cripto que impulsaba un aero de 6 millones del token con una entrevista que le hicimos a Juan Rodríguez papá a Bitcoin y a BTC Andrés cuando estuvieron por Córdoba no tiene desperdicio habla de Zillrow habla de las primeras épocas de Bitcoin de cómo conseguía la gente Bitcoin muy buena esa entrevista de Bitmark que hablamos de este nuevo exchange que está entrando a Latinoamérica que tiene unos APR del 50% en Ethereum a ver si vamos actualmente a Bitmark vamos a verlo sigue con un 50% de APR pero te quedan bloqueados 14 días y está limitado no hay que poder ponerlo durante un año no hay forma de que aguante el exchange para pagar un 50% y no existe en ninguna parte del mundo incluso si Shiboya te va a 30 días baja al 1,5 y si te va a 180 días baja al 4% de APR para bloquearlo pero en 14 días 50% y estás limitado en la cantidad para premiar a nuevos usuarios de alguna manera si querés entrar y aprovechar algo de esto querés aprovechar a Bitmark querés aprovechar sus comisiones te dejo el link en la descripción en este momento yo estoy trabajando con Bitmark está dando resultado es muy minimalista el exchange es muy minimalista muy fácil de operar porque hoy en día por ahí esos exchange que son que tienen mucha cantidad de usuarios que conocemos que son los más populares un quilombo todo su menú todas las cosas que tiene y no se comprende y tienen muy buenas promociones que vienen dando Bitmark así que por lo menos yo ahora estoy usando usando Bitmark sigamos un poquito más BUSD blindada acá hablamos de que BUSD si está respaldada está coletrizada y qué pasa qué pasa con los BUSD de la BNM porque BUSD es un token que no es nativo de la BNM es un token de la red de Ethereum un token de Ethereum donde el único colateralización real en llamémoslo en dinero del mundo real que en realidad no está colateralizada 100% con dinero fiat está colateralizada con letras del tesoro y con deudas del tesoro de los Estados Unidos más o menos un 98 o 99% está colateralizada en eso y un 1 o 2% en dinero fiat porque casi quiero en este video lo que pasó de Binance es que hubo grandes retiros se retiraron 11.000 millones de criptomonedas digamos 11.000 millones de dólares equivalente en criptomonedas un golpe durísimo se retiró una cantidad que los otros exchange ni siquiera tienen se retiraron un equivalente casi a 4 veces todo el dinero que tiene Kucoin depositado de la gente una cantidad tremenda pero bueno pasó de 64.000 millones de dólares en criptomonedas a unos 52.000 millones o sea perdió 11.000 millones pero sigue teniendo una cantidad que sigue siendo el exchange número 1 en la cantidad de criptomonedas depositadas en su arca todavía no tiene una auditoría si tiene las pruebas reservas que muestran pero no hay una auditoría mucho food cayó sobre Binance medio de noticias como Coindex también le cayó con toda la artillería recordemos que Coindex es del grupo DSG y luego el último video para terminar el año hablamos del explotor que le metieron a Bitkep como explotaron una wallet por Asia una wallet donde los asiáticos la utilizan mucho acá en la TAN no es muy conocido y le metieron un tremendo exploit si lo que hicieron es generaron una modificación en la wallet porque esto es una wallet para descargarse en los celulares Android metieron páginas copias clonaron páginas y hicieron que la gente entrara a esas páginas clonara y se bajara la wallet que ya estaba pirateada y con eso le robaron a los usuarios que terminaron moviendo por varios exchanges se robaron más de 13 millones de dólares en cripto tenía un seguro de Bitkep de un millón en Bitcoin y en Stablecoin pero no creo que llegue a los 13 millones hay que ver acá de quién es la culpa todavía no se resolvió así que bueno así terminamos el año el 2022 arrancamos 2023 4 de enero del 2023 y acá estamos un pequeño resumen de todo lo que pasó en el 2022 desde la óptica desde el ojo y de la narración de Dragon Creep gracias por seguirnos gracias por seguir en las redes empezamos en estos últimos 3 meses 4 meses empezamos a meterle gas a Twitter empezamos pasamos de 700 seguidores a 1300 muy rápido duplicamos casi la cantidad de seguidores en 3 casi 4 meses le metimos mucha información y empezamos a activar otras redes como Instagram como TikTok y bueno y seguimos en nuestro grupo de Telegram esto es todo gracias por acompañar nuestro 2022 contamos todo de todos y fue un excelente resumen resumen que se hizo largo conta que te pareció conta si viviste alguna experiencia de estos de alguno de estos 132 videos si entraste en alguno de esos como te fue te fue bien te fue mal te fuiste perdiste ganaste etc en un próximo video te voy a contar como fueron mis números mi ganancia y mi pérdida en en cripto en la bolsa y en todo lo que invertí en 2022 así que te mando un saludo grande chau 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 hasta la próxima gracias por acompañarnos este 2022 y te espero en este 2023 adiós hasta pronto camarada chau 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 Gracias.